Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el video que votaron los miembros del canal y en esta ocasión es... Sigismund destruye a una compañía de los hijos de Horus. Intro y comenzamos. Los humanos mueren fácilmente por el golpe de la muerte. Y en medio del caos, de la devastación, de la destrucción masiva que es este, vemos la fila interminable de millones de peregrinos, de adeptos a la nueva religión fundada por Eufrates. Ella está en una peregrinación hacia un lugar que desconoce. Sigue una luz a la distancia. Que nosotros sabemos, el final de su camino será el Astronomicón, la montaña hueca. Y gracias a esta peregrinación, el poder de la fe va a poder ayudar al dios emperador a derrotar a Horus. Pero ella en este momento no lo sabe. Simplemente sabe que tiene que ir hacia un lugar desconocido. En esta larguísima peregrinación con millones de personas. En medio de este viaje, en medio de la destrucción masiva, se encuentra con una compañía de hijos de Horus. Recordemos que Eufrates alguna vez viajó con los hijos de Horus. Alguna vez estuvo dentro, vivió en el espíritu vengativo. Y conoce a muchos lobos lunares o hijos de Horus. Y se encuentra con este capitán. Y le pregunta al capitán, ¿qué es lo que van a hacer con nosotros? Somos refugiados, somos civiles. No podemos hacer nada contra ustedes. Simplemente nos estamos yendo. Y puede ver Eufrates, en este capitán de compañía, un destello de lo que alguna vez fue. Puede ver su alma en su interior, torturada, llorando. El alguna vez noble lobo lunar está atrapado en el fondo de su ser, torturado por los dioses oscuros. El ser con el que está hablando Eufrates es el cascarón del alguna vez noble guerrero que sirvió a su padre Horus antes de la corrupción. Es genial. ¿Y qué le dice este corrupto sirviente de los dioses oscuros? Que no importa. Que no importa que sean civiles, que no importa que estén desarmados, que no importa nada. Que ellos solamente se van a divertir matándolos a todos. Y es ahí cuando Eufrates dice, ok, me van a matar, que me maten a mí primero, pero yo no me voy a arrodillar ante Horus. No voy a llorar, no voy a suplicarles nada. Que me maten. Así. Una mujer muy leal a Eufrates Keller. No se iba a dejar intimidar por una eje, un traidor. Y en ese momento aparece Sigismund, el campeón del emperador, para enfrentarse a estos herejes y traidores. Voy a pasarles a leer el extracto. Ella se prepara para el fin con un ápice de dignidad, tomando lo que asume será su último respiro. El golpe es potente y repulsivo. Siente una onda expansiva que la empuja hacia atrás. Un retumbo que le roba el equilibrio. Un sonido ahogado y burbujeante llega a sus oídos. Abre los ojos. Dorgadón yace moribundo frente a ella, rasgando débilmente la herida que le cruza el cuello y el torso. Una imponente figura vestida de negro se alza junto a él, sosteniendo una reluciente espada. De espaldas a Keller y a sus amedrentados subalternos, el guerrero se enfrenta a las sorprendidas y airadas filas de la décima compañía de los hijos de Horus. Avanza un paso, luego otro, flexionando la empuñadura de su colosal espada de guerra, la sangre gotea de la hoja. Toca su frente con la espada en un gesto que parece un saludo. Ha terminado, dice Sigismund. ¿Quién es el siguiente? Sigismund. Ese nombre ahora es secundario. El emperador lo ha nombrado su campeón y eso es lo único que cuenta. Todos los demás detalles y adornos de su vida han quedado relegados ante esa única y precisa responsabilidad. En la vía de laquila, los traidores de la décima compañía de los hijos de Horus retroceden al verlo. Y al ver a su capitán de Orgadón, yaciendo a sus pies en un charco de sangre. Sigismund no les concede tiempo para recuperar el juicio. Piensan que se enfrentan a un hombre, pero no es así. El campeón ya no porta la placa amarilla de los pretorianos. Ya no se proclama puño imperial, ni viste el austero uniforme de los templarios. Ya no se considera a sí mismo Sigismund. Lleva una armadura negra de verdugo forjada por maestros artesanos y maneja una enorme espada negra de templado sobrenatural. Ambos regalos de honor del emperador, concedidos por los elegidos del sigilita para su propósito. La espada negra está unida a su muñeca con cadenas de devoción. La única concesión a su pasado. Detrás de él, oye el aliento entrecortado de la vasta y desafortunada multitud. Escucha a Euphrati Keller gritar su nombre. Ella piensa que se unirá a su grupo, y buscará retirarse ahora que la ha salvado. Un hombre contra una compañía. Las probabilidades son desquiciantes. Seguramente forzará una retirada, porque ningún hombre podría enfrentarse a... La escucha Javier. Cuando él comienza a avanzar, esa mujer es inusual, especial, singular como él. Ambos designados por un propósito en contra de su voluntad. Sus encuentros con ella a lo largo de los años de esta herejía han sido esporádicos, pero siempre han dejado una huella en él. La escucha jadear, porque él se está acercando al enemigo. Antes de que los hijos de Horus logren reaccionar, su indignación se desborda. También su sangre comienza a fluir por la acción de él. Un hombre contra una compañía entera. Probabilidades absurdas. Pero no más insólito que la prueba de iniciación del maestro de los templarios, donde el aspirante debe enfrentarse a 200 hombres. Superó esa prueba. Un campeón de juramentos. Uno contra cien, doscientos, uno contra mil. Siempre es uno a uno al final. Los ataques masivos no sirven, incluso si todos atacan a la vez. Él es un solo blanco y ellos son muchos, estorbándose mutuamente. Es uno a uno, una y otra vez. Sus armas son la furia, la destreza y la resistencia. Sus verdaderos enemigos son el agotamiento y la duda, no los hijos de Horus, sin importar cuántos se les enfrenten. Su espada implacable se lleva a dos en su avance. Un tajo amplio y lateral que los tumba. Se interponen en su camino. La espada negra cega los brazos de un sargento que intenta golpearlo. Luego gira para abrir en canal a otro que va por su cabeza. Sigismund rota, empala a un traidor y con un golpe lateral envía volando a otro atacante. Un bloqueo, con la espada casi horizontal, se transforma en un barrido que acaba con dos más. Mientras caen, su espada vuelve hacia el hijo cuyo ataque bloqueó, decapitándolo con un tajo que rebota en el pavimento. Sigismund ya está girando, evitando una espada mientras golpea hacia atrás a su portador. Esquiva un hacha de guerra. Se recena las manos que la sostienen y la garganta detrás de ellas. Gira y corta otro y luego ensarta su espada en el torso de un catafracto que aúlla. La criatura se parte en dos mitades verticales. Avanza por entre ellos mientras se desploma, perforando de frente a través de la placa facial, con un tajo trasero a través de una columna vertebral y después la longitud completa de la espada a través del pecho de un hijo que casi haya un hueco en su defensa. Arranca la espada negra, abriendo de par en par al traidor en la que estaba clavada. Esquiva un golpe más y hunde la punta en un esternón. Luego, con un movimiento limpio, invierte el ataque para dar un golpe espejo perpendicular a su cuerpo, atravesando un hijo detrás de él. En 10 segundos ha derribado a 15 hombres. Ninguno es de alto rango, pero un hombre no puede atacar a oficiales y campeones sin esperar las inevitables repercusiones de tales actos. Su asalto ha sido un golpe fulminante, diseñado para sacudir y abatir al mayor número posible antes de que recuperen el coraje. A veces eso es suficiente, y hasta las grandes unidades huyen ante tal ferocidad. No así los hijos de Horus, pero su golpe inicial también ha servido de preludio. Ha permitido a sus cortes posicionarse. Sigismund, lucha en solitario. Sus duelos con campeones enemigos son combates individuales, de guerrero a guerrero. Pero en las llanuras marcadas por la guerra de terra, en el caos anárquico de la guerra del caos, no se honran las formalidades del combate singular. Un campeón solo caería rápidamente si esperase que se observaran las reglas del duelo. Sigismund es un campeón, no un insensato. Durante su sangrienta cruzada a través de los dominios del palacio, ha reunido a sus aliados, sus lugartenientes. Ellos lo respaldan, reteniéndose y permitiéndole la esencialidad de ese primer enfrentamiento, uno a uno. Luego avanzan para hostigar al resto cuando el enfrentamiento se torna de individual a colectivo. ¡Ese momento ha llegado! ¡Sigismund no necesita emitir la orden! Las balas de los tanques hieren a la muchedumbre de la décima compañía, levantando columnas de humo y escombros en la vía Aquila. Los traidores son lanzados por los aires. Dos tanques Sicaran, un Arquitor y un tanque de asalto Spartan desde el lado izquierdo de la vía. Tres Carnodons y un Predator Deimos desde el derecho, todos embadurnados en el blanco y negro del Templario. Irrumpen de entre las ruinas, derribando muros y esparciendo ladrillos, emitiendo un halo de polvo alrededor de sus ruedas frenéticas y cascos vibrantes. Sus armas principales están diseñadas para el largo alcance, así que recurren a las secundarias al avanzar. Las ametralladoras y los cañones de soporte giratorios rugen y truenan, disparando lanzas de luz y trazadores pesados hacia el desorientado grupo de traidores. Los hijos de Horus, sin embargo, son vástagos de Lupercal, aunque ya azotados sin gloria por el embate de Sigismund, y careciendo de apoyo, armadura o cobertura, aún así no huyen. Retroceden con lentitud resuelta, disparando desde la cadera mientras se repliega, indiferentes a los compañeros que caen y son despedazados a su alrededor. Sus disparos, cada uno capaz de acabar con un hombre, explotan e incendian los blindajes avanzados, desangrando fuego y trazos de humo. Esto no es nada comparado con las fulgurantes lanzas y rayos de luz que les acometen. Los hijos de Horus mueren con rapidez, cortados de la formación, abatidos como lastres inertes, destrozados en fragmentos por impactos directos. Desafiantes, perplejos, incapaces de asimilar, que están siendo diezmados por completo. La décima compañía retrocede a duras penas, dejando tras de sí un sendero de cadáveres para que los tanques los aplasten. Sigismund rebaja su espada mientras los tanques avanzan junto a él. Por un instante, siente una especie de respeto por la determinación del enemigo. No se han rendido, no han escapado. Aunque sus filas han sido desechas por el fuego salvaje, han mantenido la posición. Todavía son astartes, al menos en parte. Luego rectifica su pensamiento. No es valentía astartes, es necedad. Es la obstinada soberbia de una fuerza de combate que se ha acostumbrado demasiado a la superioridad en el campo de batalla. Con Dorgadón caído, la décima compañía está descabezada, sin capacidad de pensar, decidir o reconocer la inminente derrota para hallar una respuesta adecuada. Es como la muerte encefálica, un cuerpo que aún responde a los impulsos de una cabeza que hace tiempo fue desprendida. Finalmente, la décima compañía se desmorona, con tres cuartas partes de sus filas aniquiladas y muertas. Se desintegran. Sigismund casi puede ver cada guerrero tomando conciencia, dándose cuenta de que la muerte finalmente ha llegado, comprendiendo que su campaña de matanzas triunfantes, que pensaron que nunca terminaría, ha cesado abruptamente. Y terminamos. Y así fue como Sigismund, el campeón del emperador, aniquiló a la décima compañía de los hijos de Horus. Esto es muy importante por varias razones. Primeramente, como ya dije, ha salvado a la santa y sus seguidores. Esto es importantísimo, ya que es gracias a ellos que el emperador finalmente gana su pelea contra Horus. Y por otro lado, ha aniquilado a toda una compañía de los hijos de Horus. Y no cualquier compañía. No es la trigésima novena compañía, la quincuagésima sexta compañía. No, es la décima compañía. Mientras más cerca estás en el número, más importante es tu compañía. Y estar en la décima indicaba que era una compañía bastante importante dentro de la organización de la legión de los hijos de Horus. Y esta compañía ha dejado de existir. Y con eso, una amenaza muy importante a futuro ha sido desactivada. Muchas de las compañías de las legiones traidoras y sus capitanes se irán transformando, después de la herejía de Horus, en partidas de guerra y en señores de guerra muy peligrosos para el imperio. Haber destruido a la décima compañía y haber matado en un instante a su capitán es algo muy positivo para lo que vendrá después que es la purga. Así que una gran victoria para Sigismund. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.